Ante ustedes, ¿Acaso ese futuro no está sucediendo ya? Realmente habrá más preguntas que respuestas. Me gustaría inspirar el pensamiento independiente. Yo mismo me inspiraré en las conversaciones con mis invitados en el podcast que dirijo. En nuestras reuniones me reuniré con ustedes por mi cuenta y de vez en cuando con invitados. Y mi gemelo virtual, es decir, mi avatar, me ayudará. En las redes sociales, señalaremos algunos riesgos. Desde ahora, te invito a seguir el canal y también a participar activamente en las redes sociales. Comenta y mantengámonos en contacto. Comenta y mantengámonos en contacto.